Oye, vamos con nuestro observatorio legislativo. Ya está la lista, Lía. Pero, por favor. Arroyo, para que empecemos a comentar todo lo que se viene. ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida a la voz de los que sobran. Hola. Hola, Lía. Hola, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Hemos conversado mucho sobre lo que leímos el fin de semana, pero contigo vamos a ir más a lo que es el fondo del proyecto, porque ya hay algunas conversaciones sobre eso. Estarían los votos en el Senado, ¿no es cierto?, para que fuese aprobado. Así que, conversemos un poco primero, analicemos cómo salió de la Cámara este pasado miércoles este proyecto. Bueno, bueno. Bueno, de la Cámara, sí, si lo pusiéramos así como esquemáticamente, tendríamos que hablar de tres contenidos, ¿ya? El primero, que es la norma que establece la posibilidad del retiro de fondo. ¿Ya? Segundo, la norma que creaba el fondo tendiente a compensar de alguna manera los retiros que se realizaran por efecto de esta disposición anterior que les comentaba. Y un tercer contenido que se sumó a la discusión fue el hecho de que el retiro no fuese considerado renta para ningún efecto y que además no estuviese sujeto al cobro de comisiones. Esos son esquemáticamente los tres núcleos de discusión en que se ha centrado el debate. El proyecto, ¿cómo salió de la Cámara? Salió con la primera disposición autorizando el retiro del 10%, con la norma, la disposición que establece que el retiro no se va a considerar renta para efecto alguno y que tampoco va a estar sujeto a comisión por parte del AFP y se rechazó porque no alcanzó por el quórum reforzado aprobatorio. Claro. La norma relativa a la creación del fondo solidario pendiente a compensar la pérdida previsional eventual que pueda causarse. Eso igual podría ahora reponerse en el Senado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente, mediante la presentación de indicaciones es posible que el Senado lo reponga. Eso daría origen a un tercer trámite donde tendría que volver el proyecto a la Cámara para aprobar la eventual modificación. Y dependiendo de si la Cámara aprueba o no aprueba las modificaciones que se incorporen, ahí tendríamos un escenario eventualmente de comisión mixta, dependiendo de las circunstancias. Perfecto. Este fondo de retiro o fondo de compensación o fondo solidario, dejémonos de cosa, es también dentro de la médula de lo que se pretende, porque en el fondo el retiro del 10% podría pasar y en cinco años más sería una anécdota. En cambio, con el fondo de compensación, que no es solamente el fondo de compensación, sino que el fondo que vuelve al sistema solidario, que es ahorro común, etc., le meten un martillazo al sistema FPE con una basa metida entre medio de sus costillas, digamos. Entonces, es muy importante el término de para los que pretendemos cambiar el sistema y que no digan que lo hemos dicho solapadamente, lo hemos dicho en la cara. O sea, esto nosotros queremos que sea un primer paso para un cambio del sistema. Sí, efectivamente, porque ese fondo tiene una composición tripartita y un componente solidario. Tiene consideraciones de progresividad en la forma en que se va aplicando y además estaría administrado por una entidad estatal. Entonces, si uno lo piensa, claro, es como el prototipo de una eventual administración futura de fondos de pensiones. Tiene ese sentido y por eso es muy importante también por efecto de morigerar el efecto que pueda tener el retiro del 10%, porque claro, no se puede negar que el retiro efectivamente va a tener un eventual efecto previsional. Eso es algo que creo que no estamos... Nadie lo ha negado, no había un doble discurso en ese sentido. Y por eso, de ahí la importancia de esa norma y esperemos que algo similar o una norma de las mismas características se reponga en el Senado. Exacto, que sería como la forma de paliar ese tema, ¿no es cierto? Ahora, fue bien sorpresivo lo que pasó el miércoles. Yo como que, de todas maneras, porque como que no había mucha fe... Mucha gente creía que no se iba a aprobar, porque empezaron algunos a decir que habían votado a favor y iban a votar en contra, y de repente nos encontramos con esta sorpresa. ¿En el Senado podría pasar lo mismo, Lía? ¿Qué piensas tú? Bueno, hasta ahora... De hecho, cuando comenzó la discusión del proyecto en comisión, en todo momento, en todas las mañanas, antes de las votaciones no estaban los votos necesarios. Y siempre se pensó que sí iba a perder y resulta que las votaciones finalmente terminaron siendo una sorpresa siempre. Ahora en el Senado, al menos hasta ahora, entiendo que ya hay cuatro senadores de gobierno, ¿no? O sea, que ya estaría alcanzado el poro necesario. Cinco, parece. Para... Cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? Incluso aunque... ¿Quién es el quinto? Aunque, ahora en la mañana. Durán, Durán en la mañana. Sí, Durán. ¿Durana? Durana, sí, Durana. Él se sumó, dijo que si fuera... Durana, ella lo había declarado. Ella lo había declarado como que le iba a pensar. Pero dijo ahora que si votaran hoy, él votaría a favor. Igual dando pie como a negociar. No sé qué quiere negociar. Porque pareciera que está como negociando con alguien. ¿Cachai? Yo creo que hay una negociación subyacente. De hecho, el que se vio en la cámara era una cuestión súper particular, porque el Ejecutivo iba tirando ofertas sobre la mesa a medida que iba pasando el día. Increíble, eso era como ¡pam! No quiere ingresar el proyecto mañana. Era una puja. Era una puja, básicamente. Como un remate. Finalmente sacan el... Un remate. Y finalmente sacan el anuncio del proyecto que ella ingresó. Pero que no fue satisfactorio... O sea, vimos que no fue satisfactorio y sigue no siendo satisfactorio para sus senadores tampoco. Bueno, este quinto senador sería José Durana Udi, que está representando al norte del país. Y te quería preguntar, Lía, ¿cuáles son los escenarios que se prevén en términos de cuánto demoraría la tramitación? Porque básicamente la gente también quiere saber, esto va a probarse, cuándo va a poder, por ejemplo, ya disponer de sus platas. Digamos, tú tienes como un estimado más o menos de cuál es el proceso, cuáles son los escenarios que vienen pensando un poco en cuánto esto ya termine siendo ley y algo efectivo a la gente. El proyecto completó su primer trámite y ahora está en la primera etapa de su segundo trámite. Está en discusión en la Comisión de Constitución. De hecho, en este momento, están recibiendo ahora en la primera parte de la sesión abogados constitucionalistas, especialistas en esas materias. Y luego entiendo que iban a recibir economistas. Yo creo que el proyecto debería votarse en comisión en general, al menos, esta semana. Y entre esta semana, si a fines de la semana o quizás la próxima, irá a votación en sala en general. Porque el Senado vota de forma alternativa. La Cámara vota en general y en particular en la comisión y luego en general y en particular en la Cámara. Esto se alteró un poco porque como se pusieron indicaciones en la sala, volvió a comisión. Pero en el Senado se vota siempre de forma alternativa. En general en la comisión, en general en la sala, vuelve a la comisión para votación en particular y después va a la sala para la votación en particular. ¿Es más lento? Depende, es relativo, pero sí, tiende a ser más lento en la experiencia. Eso es el segundo trámite. Como les decía, si el Senado le incorpora modificaciones, pasamos al escenario de un tercer trámite, el proyecto es corto y en verdad ya se han analizado casi todas las veredas, las vertientes posibles de discusión. Entonces el tercer trámite, por ejemplo, ya no se recibiría una audiencia ni especialista. En el tercer trámite la decisión sería que eventualmente pasaría a la comisión de constitución para que emitiera un informe, un parecer sobre las modificaciones del Senado y luego iría a la sala para decidir si aprobar o retrasar todas las modificaciones que se realicen. Y ahí está. O bien, el escenario de una comisión mixta, si es que no hay acuerdo, que también eso podría resolverse en una semana, o incluso menos, no debería ser mucho más largo que eso. Yo creo que en tramitación legislativa, por así decirlo, regular, podríamos estar viendo resultados en dos, tres semanas máximo, así como empezamos en la velocidad también que se desarrolló en la Cámara. Supongamos que esto se aprobara, tal como tú dices, en dos o tres semanas más. ¿Le puede hecho un acto constitucional? Claro. ¿Qué podría pasar después? Porque el presidente ahí tiene 25 días, entiendo, ¿no? 30 días para promulgar como ley, pero también entre medio puede poner un veto, llevar al Tribunal Constitucional. ¿Qué podría pasar ahí? Ahí tenemos dos escenarios, así como macro escenarios posibles. El primer escenario es que efectivamente vaya a control en el Tribunal Constitucional. Y ahí hay dos cosas. Primero, hay una impugnación que se ha realizado, que es respecto de la forma, que dice relación con el quórum de aprobación. Porque algunos diputados parlamentarios de la UDI principalmente han sostenido... ¡Ve el óleo! ¡Ve el óleo! Claro, él lo defendió en la sala en particular, que el quórum debería ser de dos tercios, porque es una materia que incidiría en la regulación de materias que tienen ese quórum reforzado. La contrapartida, y que de hecho el diputado Walker hizo la respuesta a esa alegación, es que se trata de una norma transitoria, que efectivamente lo es, y que la jurisprudencia, por así decirlo, administrativa, como el Congreso de cómo se ha tramitado aquello, tiene varios precedentes donde efectivamente estas modificaciones se han realizado por el quórum de tres quintos. Y los constitucionalistas que están escuchando ahora en el Senado también han sostenido más o menos lo mismo. Otro punto es que hay algunos autores de unas cartas por ahí en el diario, de algunos profesores que tratan de sostener una eventual inconstitucionalidad de fondo de una reforma constitucional, y la verdad es que eso es algo en que no hay ningún precedente de una análisis como eso, es como tratar de tener una... ¿Qué análisis de análisis, profesor, por favor? Soto y Navarro, entiendo que sacaron... No, no, Sebastián Soto, Sebastián Soto. ¿Ya? ¿Y quién más? Sebastián Soto y Navarro. Ah. Navarro sacaron una carta hace como una semana en el diario hablando de esto, en el fondo que habría un espacio como donde el constituyente derivado, que sería el Congreso, no podría ingresar a regular, pero hubo una teoría bien... ¿Peregrina? No tenía cero. Claro. Sí, bien especial y es bien difícil de sostener. El otro escenario, que también nos ofrece complejidades mayores, creo yo, es el escenario del veto. Que venga un veto presidencia. ¿Por qué ofrece complejidades mayores? Porque el veto implica que se produce de facto un aumento del quórum para que el Congreso pueda hacer valer su opinión por sobre la del presidente, o sea, el presidente, que un poco es lo que estamos ahora también en servicios básicos, el presidente presenta un veto, va a presentar un veto supresivo probablemente, es lo esperable, en el orden de ideas. O sea, yo esperaría que el Ejecutivo en algún momento entendiera que esto es como algo que ya debe parar y decidiera quizás regularlo, pero no insistir en hacer como que no va a ocurrir. Y en ese caso, lo que pasa de facto es que el presidente, aun cuando rechacen su veto, el quórum que actualmente se tiene, que es el de tres quintos, lo que puede ocurrir es que insista y si insiste eleva el quórum a dos tercios, para que el Congreso pueda insistir. Si el Congreso rechaza pero no logra insistir, no hay ley, no hay reforma constitucional, no hay norma, en definitiva. Entonces, ese es el escenario que nos estaría ofreciendo ahora el mayor problema. Es complejo, pero igual es loco, porque en el fondo, por ejemplo, no sé, supongamos que retrocederán a los dos tercios, en el Senado hoy, hoy con Durán ahí, están los dos tercios, están los 29... En la Cámara no están. En la Cámara no están. Tendrían que otros más unirse a esto. ¿Cuántos diputados se necesitan si es que pasara esto? Supongamos que el Ejecutivo pone un veto presidencial. ¿109, 110? ¿Cuántos son? A ver, yo sé. Se lo llamara para matemáticas. 66% de 155. No, 64. Ah, 104, 105. 104, 105, sí. Y fueron 95 los que votaron. O sea, hay 10 más que tendrían que votar en contra del presidente. Ahora, hay muchos que se abstuvieron, ojo con eso, hay muchos que se abstuvieron. Sí. En la Cámara. Pero la abstención, en este caso, es lo mismo que el rechazo. No, en este caso, sí, bueno, lógico. Y para decir así, no, yo abstuve. Claro, es como, de verdad, ¿por qué no le echazan de frente a una? A mí me parece tan cobarde eso. Ah, no, porque cuando se les diga en las próximas elecciones que lo va a mostrar, porque tú en las próximas elecciones vas a decir, yo, Anil Stingo, compito con este señor. Este señor, cuando el 10%, rechazó. No, no rechacé, yo me abstuve. Eso es lo que van a decir. Porque en el fondo, se lo van a enrostar en la cara. Yo no estuve, es lo mismo, tenés que decirle tú. Exactamente. Es lo mismo, señor. Y Alejandra, cuando vaya a ir a la deputación, es lo mismo, no es. Este señor se abstuvo. Claro. Es cierto. Es verdad esto, ¿no? Ya, estamos bien con los tiempos y el contenido. Aquí yo he estado leyendo harto sobre lo del contenido. ¿Y qué es esto que quiere hacer Lagos Beber? ¿Qué quiere poner que paguen impuestos? Ah, sí, más trabas. Claro, esta nueva indicación, si es que se llegara a aprobar, por supuesto, esta idea que tiene Lagos Beber y los ex-concertacionistas en general, según entiendo. Bueno, básicamente lo que quieren es volver a focalizar. Que es precisamente el problema de todos los instrumentos que hasta ahora se han desarrollado y lo que ha generado esta desconfianza brutal que nos tiene, en definitiva, en este escenario. Mira, yo creo, honestamente, que si esa propuesta de Lagos Beber hubiese ocurrido un par de semanas antes, a todos nos hubiese parecido que era casi razonable. El problema es que atendía el tiempo, cada día que pasa genera más necesidades en las personas. Entonces la gente ya está, yo creo, en una situación donde yo creo que sería imposible llegar a un acuerdo sin que exista un nivel de descrédito en la clase política, algún acuerdo que implique ponerle más traba al proyecto o cambiarlo por algún otro tipo de subsidio, salvo que fuese algo de la misma cuantía, ya no hay espacio mucho para oponerse, porque como que todo tiene olor a cocina. Sí. Y la gente confía mucho de eso. Exactamente. Como que eso. Mucho de esa circunstancia. Claro, como que uno siente... Lo que quiere la Lagos Beber... Eso, dale, explícalo. Ah, no, solo... Quiere, por una parte, que pague impuestos, que pague impuestos... Bueno, ahí habría que revisar, que sea efectivamente para los tramos... Están pensando en los tramos más altos, igual la gente que va a poder sacar los 4.300.000, más o menos. Y además focalizar, o sea, establecer que, al igual como los otros instrumentos de ayuda o subsidio, básicamente, que se establezca una norma que le permita solo hacer el retiro a quienes puedan demostrar que han tenido alguna afectación patrimonial o que han perdido el trabajo. Lo mismo requisito. Claro. Eso es más o menos lo que él señaló en la sesión correspondiente de la comisión. Sí, a mí me llegó ayer una declaración del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, que es como son, en el fondo, exconsertacionistas, básicamente, los que están detrás. Y lo que ellos dicen es justamente que quieren poner lo de Lagos Bebe y también reponer el fondo. Como que las dos cosas, ¿cachai? Siempre hay ni chichal y limonada. No, no. Esa es la sensación que al final te da. Sabéis que es tan poca plata lo de Lagos Bebe. O sea, el impuesto es poco. A ver, explícanos eso, porque yo de verdad que... Y trabar... O sea, déjate que no tiene ningún sentido para lo que la gente necesita. Es súper poca plata del impuesto. Que ganaría el Estado, digamos. Que poca gente podría poder hacer esto. Claro. Claro. Entonces, el fondo es... ¿Sabéis qué? Es ponerle más traba y va en el mismo espíritu que siempre ha tenido la derecha. No queremos que haya gratuidad en la educación porque hay un grupito que puede pagar. Es la misma estupidez. Esto es una cuestión de Estado. Totalmente de acuerdo. Todos que saquen. Todos que sea gratuito. ¿Cuál es el problema de que sea un planteamiento de los chilenos? Que la educación sea gratuita para todos. ¿Cuál es el problema? Que todos puedan sacar. Ya, se van a desviciar un poquito. Una miseria, que lo hagan. ¿Cuál es el problema? O sea, el máximo son 4 millones 3. Para ellos es como el vuelto del pan. ¿Desde dónde hablan? ¿Es eso lo que da rabia? La gente con plata no la tiene en la ISAPRI. Esa es la FP. La gente con plata la tiene en inversiones. Claro, no tiene la... No es... Me entiendo que esto es absurdo. Mauricio, ¿tú querías decir algo también? O sea, un 7... Ah, perdón. Perdón. ¿Sí? ¿Con respecto a esto? Liga, te escucho. Te escuchamos, Liga. No, iba solo a decir que era un 7% aproximadamente la gente que va a poder sacar el monto mayor. Y de ese 7% un porcentaje inferior el que estaría en tramos de tributación. Porque hay mucha gente que no está percibiendo renta que va a poder sacar eso. Porque, no sé, yo pienso en una persona de 55 años que ya tiene varios años de ahorro. Pero no es necesariamente gente que es rica. Exacto. Eso es lo primero que hay que entender. Lía, y ya para saltar a otro tema, porque también creo que es urgente el tema del veto al asunto de los servicios básicos, ¿no? Sí. Mientras nosotros... Si tú nos pudieras contar... Eso. ...el contenido del veto... Eso es muy importante. ...el escenario que hay, la aprobación, la hechazo, la existencia en el Congreso... Por mientras nosotros, Lía, estamos, por si acaso, de fondo, lo que usted está viendo en pantalla en este momento es la comisión que está en este momento sesionando. Solo la pusimos de fondo para que sepamos que está sucediendo en este momento, se está discutiendo ahí, como usted puede ver, una mujer... ¿Quién era una mujer o no? Yo antes vi que había una mujer. Ahora ni siquiera hay una mujer. No alcanza. Hay puros hombres. Lo que pasa es que estaba una mujer. El Nico nos explicó el otro día que en la comisión, en el Senado, pueden hablar todos los senadores que quieran, pero votan los cinco que son parte solamente. Claro. Lo pueden hablar todos los que quieran. Sí, efectivamente. Entonces va, Aña... Mi amigo Faculce, tu compañero, nos explicó y yo entendí. Muy bien. Lía, vamos a los de los... Al veto. Todo lo que quieran. Vamos al veto que te está preguntando. Me sentí el veto, yo entendí. Ese fue el chiste. Ese fue el chiste. El veto. Bueno, ahora estamos en un problema porque... ¿Por qué? Como ustedes saben, el presidente de... No, no, el presidente de la Pulsen es de gobierno. Claro. Entonces, medio que el gobierno no quiso tener dos flancos abiertos y se han estado resistiendo a poner el proyecto en tabla. Ya, de hecho, le sacaron la urgencia. El proyecto tenía urgencia, discusión inmediata. Ahí se la sacaron. No te puedo creer. ¿El gobierno no la sacó? Sí. El gobierno retiró la... Creo que el 15, el otro día lo revisé, creo que el 15 retiraron la urgencia para que no hubiera... Porque estando con urgencia, tienen la obligación de ponerlo en tabla, tenían la obligación de ponerlo en tabla esta semana. Claro. Le sacaron la urgencia, ya no están obligando. Claro. Pero como ya no tiene, no hay obligación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la bancada del Partido Socialista, en el momento en que ingresa el proyecto a la Comisión de Economía, hace presente la inadmisibilidad del veto. El argumento para sostener la inadmisibilidad del veto es que el veto va en un sentido contrario a lo que busca el proyecto. Lo que busca el proyecto es que la gente pueda suspender el pago de electricidad, gas y servicios sanitarios, y que se prorratee, en el fondo, el costo que se vaya generando en 12 meses sin intereses, sin multas, y además que no se le pueda cortar el servicio por no pago. Establece también una norma respecto de que las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a otorgar un plan solidario, un plan básico solidario de manera gratuita para permitir la conectividad durante la pandemia. Y la otra norma relevante que tiene es una norma que establece la imposibilidad de traspasar cualquier incremento de gasto que tenga la empresa a costo. Esto es muy importante porque estamos hablando, salvo telecomunicaciones, estamos hablando de servicios regulados cuyas tarifas se establecen a través de procesos tarifarios que se van desarrollando a cierto canto. Entonces, que la ley establezca que no se pueden traspasar a costo no queda entregado simplemente como diríamos, pero lo van a subir igual, da lo mismo. No, en este caso tiene mucha relevancia porque eso impide que la empresa pueda hacer presente eso en el proceso tarifario. Insisto, porque estamos en mercados regulados. ¿Qué es lo que busca el proyecto? O sea, ¿qué es lo que hace el veto? Yo creo que, porque el ministro de CECPES decía, no, es que el veto es inocuo, solo estamos regulando. No, eso no es real. Lo que están haciendo primero es eliminar el plan de telecomunicaciones, este plan básico solidario, lo eliminan. Es un veto supresivo, tiene algunos otros elementos, pero el centro es supresivo. Elimina esta disposición, elimina el artículo y elimina además el artículo que impide el traspaso a tarifa posteriormente de los gastos derivados por efecto de la aplicación de esta política pública. ¿Ya? Entonces, no es una cuestión de maquillaje, es una cuestión sustantiva. ¿Ya? Por eso se sostuvo en primer lugar la inadmisibilidad del veto, se perdió en la comisión la inadmisibilidad, pero el veto se rechazó. Ahora, eso tampoco es el mejor de los escenarios. ¿Por qué? Por la misma razón que hablábamos hace un rato de las insistencias, porque como el veto es supresivo, lo que busca el presidente de la República a través del veto es eliminar disposiciones. Si la Cámara y el Senado no tienen el porón para insistir que de dos tercios lo que ocurre es que no hay ley. Entonces, el efecto es el mismo que el veto. El rechazo del veto sin la posibilidad de insistir, lo que implica es que esas disposiciones van a salir y, por lo tanto, va a salir el plan solidario y va a salir la norma que prohíbe el traspaso de los incrementos de gasto que tenga la empresa a costo del usuario. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? La gente no va a poder tener este plan solidario y la gente va a ver luego incrementadas con el problema que ya tenemos respecto a las tarifas, por ejemplo, electricidad. Va a haber incrementado aún más. Es que, claro, eso es lo que yo, justamente, te iba a decir, o sea, está la embarrada con las cuentas de la luz. La gente ha mostrado cuentas que son, no sé, yo me imagino que algo debe haber subido. Estamos en invierno, siempre sube la cuenta de la luz en invierno, pero también... Pero es demasiado brutal. ¿Cuánto te salió? Acabo de pagar una cuenta que es cuatro veces más lo que pago al con... No hay justificación para eso. Cuatro veces más. Cuatro veces más. Es que sabes que mucha gente lo mostró el fin de semana. La coniachurra también mostró su cuenta a la luz, que en una casa que tiene dos habitaciones. O sea, de verdad que tú te preguntas qué está pasando ahí, porque... Y mientras, ¿no es cierto?, esperamos que se manifiesten, que hagan algo. Y tiene que hacerlo la derecha, porque como está, como bien tú decías, Paulsen es el, ¿no es cierto?, el presidente de la mesa. El presidente de la corporación. Y por eso no era tan... Nunca es irrelevante quién está presidiendo la mesa, ¿no? Ahí estamos viendo lo importante que es. No, pero para, a ver, para, no, para, para, para. Pero el presidente de esa comisión, el presidente de la Comisión de Economía, es de Derecho, ¿no, Lía? No, hay otra historia, porque el... No, no, el que... Esa es otra historia. Me gustó eso. El presidente de la mesa. Claro. Y ahí se resisten, eso se establece a través de reuniones con jefes de comité, y ellos se están resistiendo a poner el proyecto en tabla. Lo que pasó en la Comisión de Economía, otra historia, el presidente ahí es Velázquez. ¿Y de dónde? Y Velázquez. ¿Pedro Velázquez? Velázquez ahora creo que está... Sí, no sé, es que... Lo voy a buscar. Está en la bancada antes regionalista, ¿verdad? Ahora creo que está con los radicales, pero medio como... Sí, pero él también podría llamar a la comisión, como lo hizo Durresti. No, no, si de hecho en la comisión se votó, lo que pasa es que él votó en contra y de la inadmisibilidad y votó también a favor del veto. Claro, dice que es independiente de la bancada radical. El veto... Independiente de la bancada radical. Sí, se rechazó el voto de Velázquez. Se rechazó porque la Dean Junior, creo que... No sé si rechazó o se abstuvo. Creo que se abstuvo. Se abstuvo, parece. Fue una aprobación del veto, pero Velázquez apoyó y de hecho fue una comisión muy compleja porque Velázquez como que se resistía a la votación de la inadmisibilidad del veto. Fue una comisión muy friccionada. Sí. Aquí algunos comentarios de la gente, por ejemplo, Rafael Salazar dice, hablan del proyecto regresivo porque da más a los que tienen más, pero los bonos son pocos e igual dan más a los que tienen más y menos a los más pobres debido a su sistema de clases. ¿Qué te importa? Dice algunas personas. Que le entregue al pueblo. Sí, por eso sí. Alejandra, ¿sabes qué? Dígame. Te digo algo respecto a eso. Yo estaba pensando, discutiendo los argumentos que dan en la comisión también. A lo mejor incluso es sostenible decir, sí, es regresivo porque le va a dar más a los que tienen más. Pero lo regresivo no es esto. Lo regresivo es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es el que tiene el problema de base. Y ahí no le importa nada lo regresivo. Claro, y ahora se preocupan de que no, que las mujeres van a poder sacar menos. Oye, las mujeres vienen sacando menos pensiones desde la génesis de este sistema. O sea, ganamos menos, pagamos más, después sacamos menos pensiones. Entonces, ¿qué viven ahora? Es que ese regresivo sí es una medida desesperada, creo. ¿Se acuerdan que el otro día yo les decía que esta lógica ha sido como vamos a buscar donde hay bolsas de plata para tratar de ir sacando y dar liquidez al sistema? Básicamente, ¿qué ocurre? Es que hay un gobierno que no ha entendido el calado de la crisis socioeconómica y sanitaria, también hay más o menos, ¿no? Pero no ha entendido el calado del problema socioeconómico que tiene. Una desconfianza profunda no solo en la AFP, sino también una desconfianza en el sistema por efecto de estas focalizaciones. Toda la gente dice, oye, pero a mí no me llega nada. Exacto. Anuncian, pero la gente ya no confía en que va a poder optar a esos beneficios. Entonces, ¿la gente qué hace? Va a mirar dónde está la plata. Y como sabemos que la mayor parte de los hogares chinos no pueden ahorrar, porque ocupan casi prácticamente la totalidad, no solo la totalidad, sino que además probablemente más en consumir. El único lugar de ahorro que queda para ir a mirar es la plata que está en la AFP, que además es un sistema de legítimo. Entonces, tú le dices a las personas, pucha, es que esto va a afectar su pensión. ¿En cuánto? ¿En 5 lucas? ¿En 20 lucas? Claro, usted no va a tener una miserable pensión de 130, va a tener una miserable pensión de 110. El meme. No le dejaste ningún estímulo a las personas para que la decisión fuera contraria. El sistema no te ofrece ningún beneficio adicional a esto. Y la gente dice, bueno, yo quiero mi plata y la quiero ahora porque la necesito. Y si tú le preguntas, no me cabe ninguna duda que el 90% de las personas con ese dinero van a pagar deudas. ¿Cuánto será el porcentaje de personas que ellos, porque están allá, están diciendo eso, porque alguien lo dijo como talla, yo lo escuché como talla, que podrían ponerlo en la APB, en el APB. Y ahora lo están usando como argumento, lo están usando como argumento, como si fuera real, que cuánta gente tiene APB, cuánta gente va, está pensando en usar ese dinero para ponerlo en una APB, por favor. Solo personas muy privilegiadas, no me imagino quién, pero de verdad son personas, tendrían que ser personas con mucho privilegio que estén pensando en poner esa plata en una APB. O sea, de verdad es totalmente vivir desconectado. Voy a leerle algunos comentarios más. El otro día conversaba con una senadora, la aprobó este, ¿no? ¿No fue la senadora aprobó este? No sé si fue la aprobó este. Conversó acá con nosotros, ¿sí? La senadora aprobó. Proboste nos dijo, en nuestra cara, que la ministra ha dicho, me sumo a la idea de que haya una, que la internet sea gratuita para el 60% más pobre. Eso fue. Sí, lo vamos a, nos gusta la idea. Y después tiran esta... Le ponen un veto, después le ponen un veto. Pero la ministra se reunió con Proboste y otros y le dijo que estaba de acuerdo con la norma. Exacto. O sea, el gobierno dijo que... O les mintió, o les mintió, o ella sí estaba de acuerdo, y como vino su jefe y le dijo que no, ella no tuvo la dignidad de renunciar. La ministra Hunt. Yo me imagino que eso tiene que haber sido tenso porque piensa que el veto lo presentaron el último día, el plazo. Entonces deben haber tenido ahí un tiroleo adentro de qué hacemos, qué no hacemos. Impresionante, claro. Impresionante tiene que haber sido eso. Bueno, entonces quieren que la gente les crea, o sea, cuando se demora el último día, cuando dice que lo va a apoyar y después lo saca. Esas cosas hay que mostrarlas. Hay que mostrar cómo la ministra Hunt no tuvo dignidad para renunciar. Tal y como no lo hizo la subsecretaria de Derecho Humano en su momento, tal y como no lo hizo el ministro de Justicia, tal y como... Que al final lo hizo la ministra de No Mujer, por lo menos lo hizo. Entonces, estamos hablando de que son gente... La No Ministra. Sí. Estamos hablando de gente que mantiene una posición y después la cambia y se queda en su casa con su dignidad por el suelo. Porque si tú le vas y le dices a la senadora Proboste que estás de acuerdo con eso porque crees que es de justicia, que los sectores con menos ingresos tengan internet libre, bueno, después presentas un veto a esa norma. Es que tu dignidad nos dio. O sea, tú no das para el cargo o no das como persona. Esa es la cuestión. Totalmente. He visto, Gloria Galvez dice, he visto cuentas de 800 lucas. Inés Rodríguez, los grupos económicos estaban muy cómodos, con platita constante y sonante. Van a tener que aprender a ser creativos y trabajar de verdad. Por otros conagíes. Eso es muy cierto. Así es. El gobierno debe entender que después es sin llorar. Y Dian Ibra nos dice que hay una demanda colectiva que se está gestando contra Enel. Bill Cárdenas dice, la matriz energética de nuestro país debe cambiar y obvio la constitución debe regir ese cambio. ¿Conocías tú esto de la demanda colectiva, Mauricio? Lo escuché, porque a partir de las denuncias que se hicieron en redes sociales del alza es inexplicable. Yo, bueno, es un poco lo que decías tú también, Alejandra. Si uno entiende que hay mayor consumo de energía eléctrica en invierno. Y quizás también convengamos porque uno está más en la casa. También es razonable pensar que... Son tres razones. Si existen tres razones para el alza. Pero a todas luces, y una vez más, por más que haya alguien técnico que te dice, mira, la verdad es que yo tengo la razón de por qué te estás subiendo tu consumo. La gente sabe cuánto paga. La gente calcula más o menos, tiene una idea. A mí no hay nada que me moleste más que esta sensación que se ha instalado en el último tiempo, que es probablemente de la perversión del sistema y de los enfermos que estamos, de que te hacen dudar a la misma gente al respecto de su propia certeza. No, nosotros vamos a hablar por usted. Porque usted no sabe qué es lo que verdaderamente se necesita para el alza. Usted no sabe lo que usted verdaderamente necesita. Estamos tan enfermos que creemos que los economistas saben más que la propia gente al respecto de cómo administrar su propia finanza, su propia economía doméstica, digamos. Y por lo mismo, respecto a lo mismo, es evidente que la alza es especial. Yo no quiero hablar de monto respecto a lo mío personal, digamos. Pero te pasó, o sea, te pasó como muchas personas. Una cuenta que es cuatro veces más de lo habitual. Hubiera parecido razonable que, ok, un poco más porque estamos en invierno y un poquito más mejor porque estamos en cuarentena y hemos salido menos y los niños, no tengo idea. Pero es mucho más que hemos visto ejemplos que están llegando cuentas de 250, 330 mil pesos y más incluso. Gente que paga habitualmente 60, 50 lucas de luz, que ya es harto. Digo, algo no anda bien. Yo puedo decir por qué pasa, pero también puedo decir que es ilegítimo. Pasa porque los tres últimos meses no fueron a verte la cuenta. Entonces te sacaron promedio y tu promedio en verano es mucho más bajo. Por lo tanto, el promedio, si tú pagas, voy a poner ejemplo al azar. Si tú en invierno pagas 100 lucas y en verano pagas 30, porque te vas de vacaciones, porque ocupas menos luz, te hacen el promedio en los últimos meses. Entonces en junio pagaste 30, en mayo pagaste 30 cuando debería haber pagado más. Eso por un lado. Por otro lado, la casa es cerrada. Dicen que van, pero no fueron porque la gente está en su casa, y te cobran el mínimo, 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 600 pesos porque ni siquiera te cobran el consumo de promedio, sino que dicen estar a casa cerrada. Por lo tanto, solo el gasto fijo, 600 pesos, por decirte tú, casa cerrada. Y lo tercero es el sobreconsumo de invierno, que es una cuestión además que es anacrónica, anacrónica porque no debería ser porque ahora tenemos matrices suficientes de energía. Entonces, claro, puede ser en muchos casos legal, pero es absolutamente ilegítimo. Es inmoral, pero legal, muchas veces. La mayoría puede ser legal, pero absolutamente inmoral. Y eso hay que cambiarlo también. Bien, y espero que revienten la cara al gobierno. Miren lo que estoy diciendo. Que le revienten la cara al gobierno, que es absolutamente inmoral, es ilegítimo, y es parte del sistema. Que estos sobreconsumos, que ya no deberían existir porque tenemos suficiente matriz energética en Chile, y sobra la energía, con las cuestiones eólicas del norte, sobra energía. Eso es cosa que investiguen un poco y van a ver que la energía sobra porque el sistema interconectado central a veces rechaza. No tiene necesidad de energía porque hay de más. Y hay ciertos molinos en el norte que no se usan o que no entran al sistema porque sobra energía y te cobran sobreconsumo. Y entonces, además del promedio que hicieron, y además de las casas cerradas, puede ser legal, pero absolutamente ilegítimo. Qué simbólico que estoy pensando en una primera indignación transversal que vivió Chile con lo de los mediores inteligentes, ¿se acuerdan? Totalmente. Es que me estaba acordando de lo mismo, quería decir. Es el antecedente del estadio. Exacto. A mí que no me... Yo tengo, fui una de las pocas que le alcanzaron a cambiar el medidor. Cáchate. El medidor. A mí no. Hacemos una breve reflexión porque, ¿se acuerdan cuando ese era nuestro principal problema? Y nos quedó todo muy claro de que había una cosa muy transversal. Hubo gente que empezó a mirar lo que significaba para otros el cambio del famoso medidor, que había que pagarlo uno, que te lo vayan a prorratear. Y uno vio a los ministros desfilando por todos los lugares y ellos trabajaban en un matinal en ese momento. Me acuerdo de la entonces ministra de Telecomunicaciones, la pobre, desesperada, dándose vuelta a Carnero, tratando de explicar lo inexplicable, enfrentando una queja transversal de gente que consideraba que era derechamente injusto, que era meterte la mano en el bolsillo. Evidentemente, las razones de por qué el país se empezó a movilizar de manera tan fuerte en octubre responden a otras cosas de un malestar que venía acumulándose desde mucho tiempo antes, digo, ¿no? Pero ahora, a partir de esta discusión que estamos teniendo respecto al alza de las cuentas de la luz, vuelvo a recordar el tema de los medios inteligentes como probablemente una señal súper clara de indignación creciente de la ciudadanía que terminaría por explotar de la manera que explotó. Ahora, claro, cuando pasa el tiempo, y vemos que igual te van a cobrar más caro, y a lo mejor aquí estamos pagando la famosa inversión de los medios inteligentes. Eso es lo que yo pienso, fíjate. La sensación lamentable de que a lo mejor, claro, hay que todavía, hay mucho por seguir discutiendo. O sinceramente decir, mira, si tuviéramos los medidores inteligentes, esto no habría sucedido. ¿Por qué? ¿Cachai? Porque se supone que pasaban por afuera de tu casa y como que... Y no necesitaban, ¿no es cierto?, una persona que te tocara el limbre. Y todo eso, ¿no? Lía. Yo quiero meter más pelo en la sopa. A ver. Por favor. Resulta que cuando... Bueno, uno de los elementos que indudablemente se discutió en todas las leyes que se aprobaron después del estallido, desde la ley que dejaba sin efecto el alza de los 30 pesos, de las que vinieron después, además de unos bonos, estos bonos de término, como de término de conflicto a los que nos tiene acostumbrado este gobierno, hubo un proyecto que permitía rebajar las cuentas de la luz, ¿ya? Esto tiene un antecedente, que es que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se modificaron, se modificó la normativa respecto del sector de generación de energía y del sector de transmisión. Pero no se hizo la modificación respecto del sector de distribución y eso quedó pendiente, ¿ya? Que en definitiva lo que impacta de manera más fuerte en las tarifas que pagan los usuarios. Se lograron bajar los costos de generación y eso implicaba que a contar de 2021 o 2022, cuando se realizaran los próximos procesos tarifarios, iban a bajar las cuentas de la luz, ¿ya? El proyecto que se ingresó a propósito del estallido social, un proyecto muy complejo, muy enredado, básicamente lo que hacía era bajar el costo ahora a cuenta de sumándolo a tarifas futuras. ¿Por qué? Porque más adelante iba a bajar el costo de la luz. Entonces, lo bajaban un poco ahora para subirlo un poquito después y que ahí quedara como plano y no se notara tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el sistema de distribución eléctrica ha generado un montón de problemas respecto a las tarifas y el gobierno todavía no presenta la ley larga de distribución, que tiene comprometida prácticamente desde que empezó el gobierno. Y las comisiones de energía le dicen, pero presidente, al ministro, al ministro, yo, ¿qué pasa con la ley larga de distribución? Y muchas, por ejemplo, cuando se vio este proyecto que rebajaba las tarifas a costa de los ahorros futuros, dijeron, no, lo tenemos listo. Casi como que te dicen, no, está redactado, pero es que no, pero es que hay que esperar, pero estamos listos y en cualquier momento la vamos a presentar. Entonces, es una cuestión que es tan urgente. Es lo mismo que pasa un poco con pensiones. También tienen el proyecto ahí, pero no presentan las indicaciones. Le echan la culpa al Congreso, pero el Congreso dice, oye, pero si estamos negociando indicaciones y ustedes no las presentan. Lo mismo que pasa ahora con servicios básicos. Presentan el veto, demoran todavía más que salga la ley, la sacan de la tabla, le sacan la urgencia. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad que hay finalmente? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? Yo creo que nosotros aquí, exactamente. Yo creo que es la respuesta que hay que hacer, Lía. ¿Para quién gobiernan? Y la respuesta está en el aire. Exactamente. Sí. Cada vez más clara. Lía Arroyo Canesa, cada vez más clara usted también. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en La Voz de los que sobran. Excelente, nos encantó. Un abrazo gigante para ti, Lía. Y, por supuesto, para todos en el Instituto de Igualdad, que presenta el Observatorio Legislativo todos los lunes acá, y a FES Chile. Un abrazo muy grande, Lía Arroyo. Que estén muy bien. Gracias. Canesa. Muchas gracias. Un abrazo. Canesa, para no olvidar a su madre. Que estén muy bien. Chao. Oye, yo quería antes de que nos quedamos...